Tornados del Jaripeo, 100% ranchero, con Alex Linares, El Gorrión, es presentado por Sombreros Cuernos Chuecos, Paragrandes Jinetes, Rancho Los Álamos, Carril de Campeones, Frutifresca, seguimos refrescando el mundo, su revista de servicios, El Aviso, siempre a la vanguardia. Por Ortiz Rufin en Construcción, integridad, calidad y buen servicio. Y Rancho Imperial, emoción al extremo. Mis amigos, esto es Tornados del Jaripeo, 100% ranchero, sí señor, pura emoción desde Los Álamos, Carril de Campeones, en el bello Juisperia, California, ambiente, sensación, música y de toño un poquito, Sí señor, como dicen por ahí, para no afectar al mercado, ¿cómo la ves? Mi querida Yarei, ¿cómo andas? Que te veo borrosa. Muy bien, la verdad que con este calorcito rico, ¿qué te puedo decir? Una agüita fresca, feliz. No, no, si nada más le hace falta su daiquiri aquí y todo el rollo, así viene muy hawaiano. No, la verdad que yo me siento fresca. No, es que ya no sabía cómo hacerla así para una mezcla de hawaiano y caogló. Y mexicano, ya. Jaú, 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 ahí me la platicas mi George, tú que estás más atento por allá. Pero mientras tanto, no es que les vaya a la chiva rayada del Guadalajara, simplemente que el estilo lo trae así. Nada más ni nada menos un chamacón que nos acompaña directamente desde Ioria, ¿verdad? Claro que sí, nomás aquí a la vuelta, dicen por ahí, vino a visitarnos aquí en Tornados del Jaripeo y se trata nada más ni nada menos que... ¡Orlando! Claro que sí, Zarco que nos acompaña el día de hoy, ¿cómo andas viejo? Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Ya viene con la sonrisota, ¿sí, no? Dicen por ahí que algo trae acá el buen rano. Se me hace que no solo llegó aquí a Tornados del Jaripeo, sino que también a seguir por ahí un saludito a las fans, ¿no? Sí, 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 saludos para toda la gente de Canton, saludos para toda la gente de Georgia, de California también, ¿a quién andamos? Qué abuelo, ahí está, ya ven. No, hombre, si nada más, mi querida Yanirey, nos hace falta la bolita mágica, ¿eh? Ya casi la atinamos, fíjate, ¿eh? No, fíjate que yo estaba tras bambalinas, estaba echándole un ojito a su música, a su carrera, y la verdad que veo que tiene mucha respuesta de los fans, de los seguidores ahí en las redes sociales, y eso es muy importante para toda la gente que no lo conoce y que está ahora viéndolo. Tiene que ir en este momento para que sepa un poquito más lo que él hace, es algo diferente, pero la verdad que las letras que trae este chico me llegaron. Ustedes ahorita van a saber a lo que me refiero, porque prácticamente dijo ahí un poco de mi niñez, así que me identifique. Ay, está aquí, le llegó la niña y llegó por ahí metiéndose a alguien, porque no es por decir quién, pero luego les platico. Esa es la piedra de Michoacán, es la piedra de Michoacán, es mi paisana. Ahí está, no, y aguas, porque mi distinguido Martín es de allá de Tangamandapio. De Tangamangapollo. No, 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 soy de la piedra de Michoacán. Ahí está, saludos a la piedra. Oye, qué buena artista tienes ahora. No, es increíble. ¿Cómo se llama serrista? Nada más ni nada menos que, lo digo yo, mi distinguido, cuando empezamos. A ver si se me olvida, le ponemos ahí por Florida, pero está Orlando, sí señor. Sí, 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 es arco. Qué obole, ahí está. A ver, echarle un ojo a los ojos. Sí, sí, fíjate que sí. Tiene un ojo café y el otro lo tiene a su lado. ¿Cómo la ven? Igualito que a mí, yo a mí me bailan uno de zapatea. Son tapatíos, pero mientras tanto, lo que no es tapatío es el metido. El metido. Ya me voy, entonces se me corra. Mucho gusto, eh. Mucho gusto, dale. Gracias, mi distinto. Muy bonito programa, eh, los felicito. Eso, Martín. Yo te agarro el gorro si se va. Ah, bueno, no te preocupes, hoy no hay viento. Mientras va de cacería, el buen, por ahí, Martín Sendejas, el promotor de las... Estrella. Claro que sí. Mi distinguido, pues, ahorrando, también te haces un buen viajecito hasta acá y queremos sacarte así como las naranjas de la Florida, todo el jugo posible. Háblanos de la carrera, ¿cómo está la onda contigo? A ver, dinos. Pues, este, pues ya tenemos como tres años que empezamos en este jale de los business. Este, me abrieron las puertas los de ecuación norteña y pues aquí andamos echándole ganas. Dios, vale, ahí está. Entonces, me aviento al ruedo. Ahora, ¿cómo te nació aquí la onda a ti de cantar, aventarte? Pues, la verdad, pues, fue un gusto que me gustó desde niño, ¿verdad? Y, pues, en mi familia, en personal, nadie lo ha hecho, ¿verdad? Así que yo soy el primero y, pues, no sé, me dio la locura y me aventé y, pues, les mandé un mensaje a los de ecuación norteña por Facebook y me abrieron las puertas y empezamos a grabar canciones, nos metimos en el estudio y, pues, ya aquí andamos, mira. No, pues, ahí está, pues, felicidades a tu disquera y, pues, indiscutiblemente, fíjate mi Janirey, trae el sabor, el sazón. Ahora, como compositor también. Sí, sí, estas dos canciones, este, mis acciones y la historia de mi vida, las escribí yo. Este, ya tenemos otras rolas, ya compré estas mías también, el de Atlanta, de todas, para que les vayan a checar. ¡Qué hora, no, hombre, increíble! Luego, luego se ve mi distinguida Janirey, pues, este chamaco, pues, ya llegó, nada más de nada menos, que no llegó a ver si podía, sino porque pudo, llegó, ya se la aventó hasta acá, hasta el bello California, desde Georgia. Regresando, no sólo con la alegría, no sólo con los abrazos que le den sus fans, en vivo y a todo color, desde Compton, y desde luego, también con la emoción de habernos acompañado, con esa nos quedamos nosotros, y él se lleva esa sensación musical, la que sólo él sabe traer y aportarla por toda, por toda la unión americana, y hasta donde llegue con esto de la cibernética, mi querida Janirey, ¿cómo la ves? No, sí, totalmente, pues, estamos muy contentos, esperamos que no sea la primera vez, sino que sea la primera de muchas, y aquí siempre será tu casa. Y que sigan la matadando, mi querida Janirey, claro que sí, en las redes ya tienes tu seguidor, ya para esa pregunta ni se pregunta, dicen, seguidora, seguidora, todo el rollo, ¿verdad? Sí, un poquito de todo, para que me sigan en Orlando Sarco Oficial, en Instagram, en Snapchat, Orlando Sarco underscore 8, para que me sigan ahí por las redes sociales. Qué ole, no, si se ve que trae de todo este chamacón, bueno, pues por ahí nos están diciendo, Dorrión, saludos para toda la raza, todos los seguidores de los jaripeos, cómo no, muchachones, por eso es Tornados del Jaripeo, Caballos Andaluz, también las cápsulas, nuevamente por ahí las tendrán con todos nuestros grandes amigos arrendadores, nuestros amigos jinetes allá en los grandes jaripeos, y nuestros grandes invitados, mi querida Janirey, como este chamacón, que nos trae el primer regalo, esta canción, este tema que lleva por nombre... La historia de mi vida. Qué ole, composición, nada más, inspiración, ¿de quién? De unos amigos que conocí ahí, que andaban en la maña trabajando ahí, y pues, de ahí me contaron sus historias, y pues de ahí las escribí, sin nombre, sin nombre. Composición de Johnny Laborie, órale pues, acá de nuestro gran amigo Orlando, en Tornados del Jaripeo vamos a escucharlo, mi querida Janirey, para toda la raza, porque el solecito está en cuanto a su apogeo, y queremos refrescarnos con estos temas tan atrancadores, en Tornados del Jaripeo, con esto que dice... ¡Puerta el video! Mis amigos, si andan en busca de una grandota, chapeadota, increíblemente, y que se la lleve de voladota, qué mejor, que haga lo que hizo mi compañera Janirey, ¡ay, qué chula tenés! ¡Qué emoción! Así que no se pueden perder esta experiencia y esta oportunidad de tener la mejor camioneta. Claro, en Certificate Immortals, usted la va a encontrar cualquiera de sus dos ubicaciones, Ontario o Fontana, anote el número de teléfono, llámenles porque si llega en patineta caminando, ubicado como llegue, usted sale manejando. Se la recomendamos sus amigos... ¡Yas ni Janirey! Y su cuota, Alex Linares del Gorrión, como siempre en un troconón de estos, o en un allí para cruzar la montaña, aquí y allá y acuyá, decimos en Tornados del Jaripeo... ¡Puerta el video! El Aviso Magazine, la revista con mayor distribución en todo el sur de California en tu idioma. Te invitamos a adquirir tu ejemplar de forma gratuita. Y entérate de todos nuestros servicios, productos y ofertas que tenemos para ustedes. Visita elaviso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Desea ser parte del patrocinio de Tornados del Jaripeo Ranchero. Comunícate al 760-668-4822 o visítanos en www.exitoenterprise.com Parejeras, parejeras estilo México en Rancho Los Álamos de Gisperia, California. Con las mejores carreras de caballos en toda California. Ambiente campeonato al aire libre y antojitos mexicanos de lo más sabroso. 100% familiar. ¡Los esperamos raza! Con el volumen bien alto, escuchando los corridos. Me las pago festejando, visteando con los amigos. Por eso siempre las morras agarran party conmigo. ¿Cansado de pagar renta? ¿Cansado de tirar el esfuerzo de su trabajo a un agueros en retorno? Aquí, en tu oficina de Century 21, Desert Rock, podemos hacer realidad el sueño de tener tu propia casa. Sí, escucho bien, tu propia casa. Y con lo más mínimo de enganche, a través de programas de asistencia del gobierno. Nosotros te podemos ayudar en todo el proceso de precalificación. Y haremos que el deseo de tener tu propia casa se haga realidad. Háblanos ahora mismo. ¿Qué estás esperando? Haz la llamada que cambiará tu vida, tu futuro, el futuro de tus seres queridos. Aquí, en tu oficina de Century 21, hablamos tu idioma. Y nuestros agentes están esperando tu llamada. Llámanos al 760-713-1310. 760-713-1310. 760-713-1310. Llámanos. El Muchas gracias. Es. ¿Qué te acusó? La historia de mi vida Comienza con un chamaquito Que no tiene ni para las corteas Le batallaba para una comida al día Hoy desde el sido que todo va de su vida Fue donde empezarle Desde muy niño me tocó que batallarle Como les dije me tocó dormir con hambre A las calles me tocaba que insegarme A mi cuernito ya le ha tocado salvarme Pero a mi fuerte no me ha agotado con carme Sembrando pilas cuando ando en el desmadre Tengo un equipo no le piensan pa' salvarme Mi nombre no se los digo para quemarme No les mentiría Si les digo que muchos de mis zapatos no aguantarían Yo sigo pérdida hasta mi último día Esto le ha dado de comer a mi familia Sancudas en mi mano izquierda el que me cuida Estando en estos alas que ya no hay salida Todo esto para escapar Por donde empezarle Desde muy niño me tocó que batallarle Como les dije me tocó dormir con hambre A las calles me tocaba que insegarme A mi cuernito ya le ha tocado salvarme Pero a mi fuerte no me ha agotado con carme Sembrando pilas cuando ando en el desmadre Tengo un equipo no le piensan pa' salvarme Mi nombre no se los digo para no quemarme No les mentiría Si les digo que muchos de mis zapatos no aguantarían Yo sigo pérdida hasta mi último día Esto le ha dado de comer a mi familia Sancudas en mi mano izquierda el que me cuida Estando en estos alas que ya no hay salida Todo esto para escapar La vida ruina Mis amigos si andan en busca de una grandota Chiapeadota increíblemente Y que se la lleve de voladota Que mejor que haga lo que hizo mi compañera Ay que chula te ves Así que no se pueden perder esta experiencia Y esta oportunidad de tener la mejor camioneta Claro en Certificate Motors Usted la va a encontrar cualquiera de sus dos ubicaciones Ontario o Fontana Anote el número de teléfono Llámenles porque si lleguen patineta caminando Y cada o como llegue usted sale manejando Se la recomendamos sus amigos Yasmín y Jenny Day Y su cuota Alex Linares el gorrión Como siempre en un troconón de estos O en un jeep para cruzar la montaña Aquí y allá y acuya Decimos en Tornados del Jaripeo ¡Puerto el video! El Aviso Magazine La revista con mayor distribución En todo el sur de California En tu idioma Te invitamos a adquirir tu ejemplar De forma gratuita Y entérate de todos nuestros servicios Productos y ofertas Que tenemos para ustedes Visita elaviso.com O síguenos en nuestras redes sociales ¿Desea ser parte del patrocinio de Tornados del Jaripeo Ranchero? Comunícate al 760-668-4822 O visítanos en www.exitoynterprise.com Parejeras, parejeras, estilo México En Rancho Los Álamos de Gisperia, California Con las mejores carreras de caballos en toda California Ambiente campeonato al aire libre Y antojitos mexicanos de lo más sabroso 100% familiar ¡Los esperamos, raza! Con el volumen bien alto Escuchando los corridos Me la pago festejando Miteando con los amigos Por eso siempre las morras Agarran party conmigo Hola, ¿qué tal? Saludos a mi amigo Chocomil Con que le estamos los Sebastián Para invitarlos a ver Tornado del Jaripeo por Azteca América Con mi compa Álex Gitanes, el gorrión Saludos, fiel, mamá ¡Uy, uy, 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 uy! Cansado de pagar renta Cansado de tirar el esfuerzo de su trabajo Aún agueros en retorno Aquí, en tu oficina de Century 21 Desert Rock Podemos hacer realidad El sueño de tener tu propia casa Sí, escucho bien Tu propia casa Y con lo más mínimo de enganche A través de programas De asistencia del gobierno Nosotros te podemos ayudar En todo el proceso de precalificación Y haremos que el deseo De tener tu propia casa Se haga realidad ¡Háblanos ahora mismo! ¿Qué estás esperando? Haz la llamada que cambiará tu vida Tu futuro El futuro de tus seres queridos Aquí, en tu oficina de Century 21 Hablamos tu idioma Y nuestros agentes Están esperando tu llamada ¡Llámanos al 760-713-1310! 760-713-1310 760-713-1310 ¡Llámanos! Mis amigos, llegó la gran oportunidad De que aproveche este momento Sí, señor Porque nuestra amiga Viviana Santana De Century 21 Desert Rock Nos tiene una gran información Háblanos de eso Vivi Bueno, sí Es el mejor momento Para vender su casa Si está pensando En vender su casa Cualquiera que sea Su necesidad por vender No lo piense más Porque este es el momento Del vendedor Donde le puedo poner La máxima ganancia de dinero En su bolsillo Aproveche este momento Llamándoles ahorita mismo Al número 760-713-1310 Se los recomendamos Sus amigos de Tornados del Jaripeo Con esto que dice ¡Fuerza el video! 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 ¡Adiós! ¡Ayudo! ¡Fuerza el video! ¡Ajú, ajo! ¡Y ahí es todo! ¡Ha jugado! ¡Ha salido excelente! ¡Se me ha ganado! ¡Déjalo, déjalo! ¡Toma el brazo! ¡Toma el brazo! ¡Vamos acá! ¡Venga, venga el brazo, venga el brazo, venga el brazo! ¡Éjalo, éjalo, éjalo! ¡Esta la salida! ¡Va a pegar un balón que se vea! ¡Un balcito se empieza! ¡Un balcito derecho! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Échemos el aplauso! Mis amigos, si andan en busca de una grandota, chiapeadota, increíblemente, y que se la lleve de voladota, que mejor, que haga lo que hizo mi compañera Yanirey. ¡Ay, qué chula tenés! ¡Qué emoción! Así que no se pueden perder esta experiencia y esta oportunidad de tener la mejor camioneta. Claro, en Certificate Motors usted la va a encontrar cualquiera de sus dos ubicaciones, Ontario o Fontana. Anote el número de teléfono, llámenles porque si lleguen patineta caminando, dedicado como llegue, usted sale manejando. Se la recomendamos sus amigos... Y su cuota, Alex Linares, el gorrión. Como siempre, en un trogonón de estos, o en un gi para cruzar la montaña, aquí, allá y acuyá decimos en Tornados del Jaripeo, ¡Puerto el video! El Aviso Magazine, la revista con mayor distribución en todo el sur de California en tu idioma. Te invitamos a adquirir tu ejemplar de forma gratuita y entérate de todos nuestros servicios, productos y ofertas que tenemos para ustedes. Visita elaviso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Ve a ser parte del patrocinio de Tornados del Jaripeo Ranchero. Comunícate al 760-668-4822. O visítanos en www.exitoenterprise.com ¿Qué tal? Somos tus amigos de Conjunto Azabache. Y te invitamos a que sintonices y miras el programa de Tornados del Jaripeo con nuestro gran amigo, Alex El Gorrión. Parejeras, parejeras, estilo México, en Rancho Los Álamos de Gisperia, California. Con las mejores carreras de caballos en todo California. Ambiente campeonato al aire libre y antojitos mexicanos de lo más sabroso. 100% familiar. ¡Los esperamos, raza! Con el volumen bien alto, escuchando los corridos. Me la pago festejando, vistiando con los amigos. Por eso siempre las morras agarran party conmigo. ¿Cansado de pagar renta? ¿Cansado de tirar el esfuerzo de su trabajo a un agujero sin retorno? Aquí, en tu oficina de Century 21, Desert Rock, podemos hacer realidad el sueño de tener tu propia casa. Sí, escuchó bien, tu propia casa. Y con lo más mínimo de enganche, a través de programas de asistencia del gobierno. Nosotros te podemos ayudar en todo el proceso de precalificación. Y haremos que el deseo de tener tu propia casa se haga realidad. ¡Háblanos ahora mismo! ¿Qué estás esperando? Haz la llamada que cambiará tu vida, tu futuro, el futuro de tus seres queridos. Aquí, en tu oficina de Century 21, hablamos tu idioma. Y nuestros agentes están esperando tu llamada. ¡Llámanos al 760-713-1310! 760-713-1310 760-713-1310 ¡Llámanos! Y continúa la emoción, mis amigos, entornados del jaripeo. Sí, señor, falta ese grito de la querida Gianni Day. Sí, señor, 100% hecha en Michoacán. ¡Y eso! ¡Arriba, mi gente de Michoacán, porque hoy somos dos contra uno! Claro que sí, y mi distinguido, aquí nada más y nada menos que invitado especial desde Georgia, Atlanta, por allá, nada más y nada menos que el tremendo Orlando. ¡Así es! Aquí en exclusiva con nosotros, con su nueva música, sus éxitos y sus letras. ¿Qué les pareció? Ya, ¿verdad? Yo les dije que les iba a gustar. Trae inspiración al muchacho esta canción que interpretaste hace un momento, no, hombre, chulada, de Mais Pintote. Sí, ahora sí, sigues con tu carrera, tus planes, mi distinguido, tú eres sangre joven, tú ahorita traes nombre, es una así, bien cargada ahorita, pero planes que tengas a corto plazo, vamos, luego, luego. Pues, seguir trabajando y seguir progresando en esto de la música y pues, es muy bonito esto de la música y pues quiero seguir avanzando, es mi meta. Listo para las presentaciones, para las llamadas, los contratos, los saludos, los abrazos y los besos de las fans. Este viernes tuvimos nuestra primera presentación aquí en Los Ángeles con todo el equipo de Yo Bro Media, con mi compra de Cocina Orteña y Gabriel Plata, por primera vez aquí en la zona rosa, así que, ahí vamos. Ahí está, felicidades a toda la raza que asistió por ahí y bueno, mi gran y distinguido Rolando, te deseamos de lo bueno a lo mejor, vamos a darle las pataditas, ¿sabes qué? Se tiene un patín aquí, una patadita, la pongas adelante, esta patadita es la de Yanny Day, dicen que prefieren las de ella. Ahí va, dice, uno, dos y... Y que vaya doble. Claro que sí, véngase para acá, viejo, no le hace que se cruce en la cámara por ahí. Y no huyas, cobarde, bueno, nos vamos con esta canción que nos vas a interpretar, ¿cómo se llama? La de mis acciones, dice, compuesta por su compa servidor, se rechequen. Ya, vámonos, a ver, aviéntate, poquitito nada más, así a capelita, la entrada, porque eso también le da un poquito de sabor, de sabor, para ver, si es cierto que Veracruz es fuerte. A ver, viene Day. Una probadita, una probadita. Claro, a ver, viene. Dice, yo nunca digo que yo soy la riata en esto, con mis acciones mejor lo demuestro. Cuando la corriente te llega al pescuezo, gente se ahoga, pero yo nada a través de eso. Hay muchas veces que la vida me ha tirado, y como caigo, me ha levantado. Siempre prefiero caer mirando hacia arriba, para poder ver lo que me espera en la cima. Y, oh, ahí está el hombre, y hasta estilito tiene las redes, visítenlo por ahí, gracias, así como apoyan Tornados del Jaripeo, apoyen a nuestros grandes artistas invitados. Puro talento, pues, de lo bueno, lo mejor, que Diosito me lo bendiga, viejón, échele ganas a esas presentaciones, a esas seguidores y seguidoras en las redes sociales, ya saben, Orlando Zarco en Tornados del Jaripeo. Continuamos con más, como siempre, algo nuevo para usted, con esto que dice... ¡Huerta el video! Yo nunca digo que yo soy la realta en esto, con mis acciones mejor lo demuestro. Cuando la corriente te llega al pescueso, gente se ahoga, pero yo a nada a través de esto. Hay muchas veces que la vida me ha tirado, y como caigo, me ha levantado. Siempre prefiero caer mirando hacia arriba, para poder ver lo que me espera en la cima. La vez que la vida me quito el epó, pude enterarme quién es el nombre de mi equipo. Haltos amigos no pasan los requesetos, es parte de la vida, por eso yo no me hago esto. Así es la vida que hace, voy a atorarle. Esto es un juego, estoy a punto de ganarle. Sé que para muchos eso no es inagradable. No es mi culpa haber nacedo imparable. De mis acciones solo soy el responsable. Sé que a veces a mí no todo me sale, pero aquí es un juro pa' adelante. Siempre sonriente, positivo, mi semblante. Yo dejo que hable de mí la gente ignorante. Que porque cargo billetes, ando en malos pasos. Sos esa gente malviviente y a ni le hago caso. Lo poco que tengo nadie me lo ha dado. El sudor de mi frente caro me ha costado. A veces todo sale mal y piensas en dejarlo. Pero algo que tengo comprobado. La rima cierra la mata y va a ir dando. Lo principal con la meta es seguir enfocado. Y vas a ver que todo se te va a ir dando. Yo no pospongo algo que yo pueda hacer hoy. Por eso estoy en el puesto en el que ahorita estoy. Apenas voy empezando por todo de todo. Tornados del Jaripeo, 100% ranchero. Con Alex Linares, El Gorrión. Es presentado por Sombreros Cuernos Chuecos. Para Grandes Jinetes. Rancho Los Álamos, Carril de Campeones. Frutifresca, seguimos refrescando el mundo. Su revista de servicios, El Aviso. Siempre a la vanguardia. Por Ortiz Rufin en Construcción. Integridad, calidad y buen servicio. Y Rancho Imperial, emoción al extremo.